No hay justificación ni explicación económica para una serie de puntos que están contemplados en la reforma hacendaria que está impulsando el Ejecutivo Federal, aseguró Guillermo Rosales Zárate, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, quien agregó que en esta iniciativa de reforma se ve más el mero afán recaudatorio en función de lo que se quiere incrementar. Dijo que con las medidas que se están impulsando en la mencionada iniciativa, se están quitando las posibilidades de promover la formalidad a través de las deducciones que se pueden realizar. Con las reformas que se están planteando, se está dejando de tener incentivos formales para la adquisición de vehículos, se plantea una disminución en el monto deducible contra el impuesto sobre la renta de 175 mil a 130 mil pesos, como pudieron haber sido cero o 100 mil, no hay ninguna explicación, ninguna justificación económica más que meramente un afán recaudatorio. Cuadrar la cuenta de lo que se requiere incrementar el gasto del gobierno, como ya lo comentaba Edna. Con esto no se está cumpliendo el principio de tener incentivos para la formalidad. Seguiremos viendo en el seno de las microempresas, de los profesionistas que trabajan por su cuenta, la clásica expresión, lo quieres con factura o sin factura, porque se nos están quitando las posibilidades justamente de promover la formalidad a través de las deducciones. El líder de los distribuidores automotores aseguró que esta reforma hacendaria favorecerá que haya una invasión masiva de vehículos importados, afectando primeramente en la frontera del país, donde la iniciativa contempla la homologación del IVA al 16%. Una de las regiones mayormente afectadas por la invasión masiva de vehículos usados es la franja fronteriza. La homologación del IVA, que no es otra cosa más que el incremento de cinco puntos en el IVA de las franjas fronterizas, promoverá en mayor medida la introducción de vehículos usados con toda la afectación, los costos hundidos que tiene para el resto de la sociedad. Ese es el panorama que se verá agravado y que será un mecanismo que veremos reflejado en muchas otras partes del territorio nacional, con una miscelánea fiscal que promueve la informalidad. Por esto reafirmó el rechazo de este organismo no solo para los puntos que afectan al sector automotriz, sino al planteamiento tal cual de la reforma hacendaria. Informo para nuestra Visión Noticias, Héctor Tapia.